Esta vez Wilbur Education and Explore English te trae en un workshop de barista. Hola, mi nombre es Juma y soy el entrenador de barista aquí en Explore English. Y te gustaría invitarte a venir a hacer un workshop de barista con nosotros en octubre 31, donde podemos aprender sobre todo lo que es café. Tenemos 18 cupos disponibles para los primeros estudiantes que entren a nuestro link y se registren. Esta es una gran oportunidad para los estudiantes internacionales. Si estás pasionado con el café, este es un workshop para ti. No pierdas esta oportunidad de aprender el arte de hacer café en Melbourne. Wilbur Education